Oración del día de hoy, sábado 19 de septiembre. Yo soy el Padre Sergio y esta, esta es mi parroquia digital. Así es que vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor, estoy muy contento por estar delante de Ti y agradecerte todo el bien que me has hecho. Pero sobre todo, te doy las gracias porque tú siempre escuchas mi oración. Estás al pendiente de mis necesidades y nunca te niegas a gastar un tiempo conmigo. Por eso me siento muy dichoso y desde luego muy especial, porque sé que en tus manos estoy y por lo tanto, pase lo que pase, puedo contar contigo y eso para mí es motivo de gran dicha y de enorme felicidad. Y reconozco que tu grandeza supera todo entendimiento, tu sabiduría todo lo puede, tu poder todo lo alcanza y tu misericordia todo lo perdona. Por eso contigo quiero estar y a Ti me quiero consagrar, porque la vida de la mano tuya es muy bonita, mi Señor. Eres grande, pero sobre todo eres mi amigo y me das muchísima seguridad, porque sé que a mi lado vas a estar y nunca te vas a alejar de mí. Te agradezco por la semana que me diste. Tuve mis problemas y preocupaciones, pero sé que estuviste a mi lado y eso me dio enorme tranquilidad. Y no me canso nunca, mi Señor, de cantar tus maravillas, de levantar mis brazos al cielo y de darte gracias por todas las cosas que Tú haces por mí. No me canso, mi Señor, de decirte que te amo y que te necesito y que Tú eres la mejor persona con la que yo puedo estar. Oh, Señor Jesús, yo sé que Tú eres Dios y que te gusta que te alabe y te venere con todo mi corazón. Por eso te suplico, muéstrame el camino para estar cerca de Ti y aprovechar siempre la oración, ir a la santa misa con mucha devoción, prestar mucha atención, rezar el rosario con diligencia, confesarme con arrepentimiento y procurar que mi familia tenga todos los sacramentos de tal manera que mis hijos vayan directamente al cielo. Por eso, Señor, ayúdame a ser un buen católico y que nunca se me olvide que lo más importante es estar contigo. Así es que tengo que aprovechar y hacer todo lo posible para que mi familia te conozca, te alabe y te venere. Y es que, Señor, Tú has hecho muchas cosas por mí. Por ejemplo, este día tan bonito y tan maravilloso que Tú me regalas, me siento muy contento porque siendo sábado ya puedo comenzar a descansar. Pero ayúdame, Señor, porque me hace falta paz. Tiene algún tiempo que me siento muy intranquilo y me la paso pensando en esto o en aquello, en lo que me falta, en lo que no soy. Por eso, Señor, derrama sobre mí una inmensa lluvia de paz, para que ya no me preocupe tanto por lo que pueda pasar o por las cosas que ya pasaron. Ayúdame, Señor, y serena mi corazón, de tal manera que me sienta muy contento y lleno de dicha y de inmensa felicidad. Oh, Señor Jesús, eres muy bueno y muy grande. Serena mi corazón y ayúdame a estar relajado, porque no sé qué me pasó durante la semana. De repente me desesperé, me enojé, contesté mal. Incluso reconozco que pude haber lastimado a alguien y me arrepiento muchísimo. Por eso, Señor Jesús, apiádate de mi pecador y muéstrame el camino para ser una persona bien paciente y que no lastime a nadie a causa de mi desesperación, a causa de mi incomprensión. Antes bien, enséñame a querer a todos los demás, a amarles, a sonreírles, para que ellos sepan que pueden contar conmigo en las buenas y también en las malas. Y gracias, Señor Jesús, por este bello amanecer. Gracias porque sé que estoy en tus manos y que no hay nada que temer. Gracias también, en Cristo, mi Señor y mi Padre, porque sé que me vas a conducir hacia fuentes tranquilas para reparar mis fuerzas. Oh, Señor Jesús, gracias sobre todo porque tu amor y tu misericordia son eternos y duran para toda la vida. Por eso, en tus manos me pongo y junto a ti quiero estar. De manera muy especial, te pido en este día que mi boca sepa pronunciar palabras que sanen, que den esperanza e impulso para los demás. Hay muchas personas que están sufriendo, yo lo sé, mi Señor. Hay personas solitas que se sienten abandonadas o que ciertamente no tienen a nadie junto a nadie junto a ellos. Inspira, por favor, a muchas personas para que sean ángeles de las personas mayores y abandonadas, de aquellos que están solitos, de aquellos que no tienen familia. Oh, Señor, suaviza el corazón de todos tus hijos para que sepan sonreír y acercarse a los demás. Hay muchas personas que sufren, pero estoy seguro que con una palabra de aliento, de esperanza y de consuelo podrán alcanzar grandes cosas. Por eso, mi Señor, ayúdame te lo pido para dar esperanza a todos los demás, en especial a los más abandonados, a los pobres, a los que necesitan de tu amor. Y de mi parte, mi Señor, me comprometo para que en este día, cuando llegue la dificultad, yo me sienta muy tranquilo, muy sereno y no me desespere. E inmediatamente, en vez de ponerme a llorar, yo me pueda acercar a ti y te pueda dar gracias con todo mi corazón y suplicarte que me ayudes. Por eso, cuando algo pase en este día, no voy a llorar, sino voy a pensar en ti y voy a redescubrir que tú nunca te alejas de mí. Por lo tanto, no hay nada que temer. Amén, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y ahora permíteme darte la bendición. Que el Señor esté contigo. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo entero. Yo soy el Padre Sergio y esta, esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca muchísimo. Te mando un abrazo inmenso. Que tengas un sábado bonito. Acuérdate, los sábados se acostumbra a rezar el Santo Rosario. Ojalá y tú te puedas animar a hacer esta bella oración. No es difícil. ¡Ánimo! Inténtalo y descubre lo bonito que es rezarle a nuestra Madrecita linda, la Virgen María. Si tú me acompañas a rezar un Santo Rosario por las personas que se sienten solitas, déjamelo saber en los comentarios. ¡Que Dios te lo pague! Y recuerda, la vida de la mano de Dios es fantástica. ¡Amén! Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy José María, soy miembro de la Sociedad de San Pablo. Sean bienvenidos a un nuevo video en la sección Libros y Café, aquí en la parroquia digital del Padre Sergio. Santa Rosa de Lima fue, junto con Santo Oribio de Mogrovejo, la primera y el primer santo de Latinoamérica. Es por ello que creemos que es de vital importancia que conozca su vida y su obra. En Grupo Editorial San Pablo, a través de la autora Guadalupe Pimentel, queremos recomendarte la obra Santa Rosa de Lima, en la cual podrás descubrir la vida y la obra de esta gran santa que dedicó su vida a atender a los pobres y a los más necesitados. Te invito a que te des la oportunidad de conocer y adquirir esta obra que está disponible ya a través de toda la red de librerías San Pablo, Paulinas y librerías católicas del país. Te recuerdo que nuestras librerías ya están abiertas para ti, pero tendrás que seguir todos los protocolos de seguridad indicados por la Secretaría de Salud. A la entrada de cada librería estará una botella de gel antibacterial y un tapete sanitizante para tu uso. Recuerda que el uso del cubrebocas dentro del establecimiento es obligatorio para todos. Estamos disponibles también a través de nuestra librería virtual en www.sanpablo.com.mx o en la plataforma de Amazon para tu comodidad. Recuerda enviarnos un mensaje de WhatsApp al teléfono 5526-995871 porque a través de este medio también estamos atendiendo tus pedidos, sean de mayoreo o de menudeo. No te olvides suscribirte al canal, compartir este video con todos tus amigos y conocidos y vernos hasta la siguiente recomendación. Chao, chao.